Moteo el imaginario la estamos presentando en el trasnocho cultural todos los sábados y domingos a las 11 y media y es una obra muy divertida para toda la familia, está hecha principalmente para los niños pero tiene un mensaje muy profundo para los papás porque trata sobre una niña que tiene un amigo imaginario pero este amigo imaginario le roba toda la atención que ella antes tenía con sus papás entonces los papás van a hacer todo lo posible para volver a recuperar la atención de su querida niña y es una obra bastante divertida por eso Julián Izquierdo Ayala es el director y productor de esta pieza, él también actúa precisamente como Alfred, yo soy parte también del elenco soy la mamá de la niña, Claire y tenemos a otros dos actores que interpretan a Timoteo y a Tabata, la niña somos del grupo teatral Fábula que tenemos ya casi 10 años de trayectoria, los cumplimos en enero del año que viene ahorita estamos con teatro infantil, también tuvimos otra obra de teatro infantil llamada Clarita y Pancho pero hemos hecho obras profesionales para otro tipo de público como una adaptación de Como Agua para Chocolate que participó hace dos años si no me equivoco en el festival de jóvenes directores bueno Fábula es una agrupación que se encarga principalmente de formar a jóvenes y jóvenes estudiantes entonces damos clases en varios colegios como la Academia Washington, el Mater Salvatoris, los Campitos y el Canigua y todos ellos hicieron un montaje dentro del marco del festival Arlequín en Teatrex el Bosque ya ellos hicieron sus presentaciones y ahorita el 27 y el 28 de julio se van a presentar también en Teatrex los montajes del taller prejuvenil y el taller juvenil que son dos talleres independientes que realiza el grupo Fábula estamos desde principios de año preparando yo soy la directora del taller prejuvenil precisamente y vamos a presentar una obra que se llama Insania y la del juvenil se va a llamar Rinoceronte y ambas en Teatrex, las entradas se pueden comprar en taquilla ese mismo día sin ningún problema bueno creo que en estos momentos realmente es muy importante especialmente para los jóvenes, para los estudiantes porque dentro de toda esta situación siento que es un escape, una pequeña burbuja en donde ellos pueden crecer seguir explorando cosas de ellos mismos, seguir creando, explotando esa creatividad que muchas veces no encuentran el espacio y aquí les brindamos un espacio para que se sigan conociendo sigan adquiriendo herramientas y bueno, formando los futuros actrices y actores de este país estamos hasta finales de julio, sí nos escriben, nos contactan a través de arroba grupo faula o grupodepromocion.pc.faula.gmail.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!